Hola, Ministro Económico, Dr. Narváez, quien dijo que los invitemos a retirarse, en caso de que la respuesta de ustedes sea negativa, procedamos a hablar inmediatamente del vuelo de CES. Así que la situación depende de ustedes. No hay problema, no nos vamos a retirar porque acá hay muchísimos contratados que hoy están sin trabajo, sin subsuelo, y como vieron en el interior que se retiró, así que nosotros lo tomo pacíficamente y bueno, el tema es el siguiente, ¿sí? Para la demora, sí o sí lo tengo demorada porque su situación ya dijo que no. Si tengo el testigo, ya tengo la delictiva. Bueno, lo hacemos de forma pacífica, nos pone la espalda, nosotros lo ponemos la esposa y lo llevamos. ¿Para qué? Para no generar, ni lo que lo lastimemos nosotros, ni que se lastiman ustedes, ni que le haga nada. ¿Sí? Los daños que se generen acá, ¿sí? Pueden hacer que lo hagan responsable a ustedes. Entonces, de buena manera, por eso el doctor dispuso esto, que se retiende de buena manera, mañana plantean de otra manera esta situación y nos solucionamos, o si no, la demora, como se llama, la podemos hacer de esa manera. Si yo lo llevo demorado, de forma voluntaria, usted lo pone, lo dejamos en acta, que ustedes de forma voluntaria se dejaron demorar y lo llevamos. Lo procedemos a la identificación y después tenemos comunicación notificada y él va a disponer. Si lo va a notificar de una causa, o le dan libertad simple. La idea nuestra sería no llegar a la situación esa porque nos vamos a acusar, estamos acá y nos vamos a acusar en un parqueo. ¿Tienen que tener que acusar la fuerza pública? No, bueno, nosotros en ese sentido, nosotros, a ver, nosotros estamos llevando un reclamo grandial y ya sabemos, la respuesta es que hay hoy acá. O sea, nosotros, si nos tienen que llevar demorado, nos van a llevar demorado, o que los compañeros, cada uno define acá, porque acá, digamos, cada compañero puede decidir, pero no, 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 no vamos a retirar porque acá muchos compañeros se quedan sin su trabajo. No, no, no podemos creer que sea esa la respuesta. Bueno. Sí, vamos.